Bueno, continuamos desde aquí, desde el Picódromo de San Pedro y tenemos el agrado, bueno, voy a darme un gusto de poder hacerte una nota. Estamos con Franco Duré, hacía rato que lo quería agarrar y bueno, ahí se dio. ¿Cómo estás, Franco? Muy buenos días, acá estamos bien. Por suerte pudimos tener un lindo día para disfrutar acá con los fierros, con los que nos gustan. Bueno, Franco, contanos, ¿cuánto hace que empezaste a correr? Yo corro desde que tenía 18 años. Yo vivía en San Miguel y tenía un grupo de amigos que íbamos al Picódromo de Esteban Echeverría. Después se paró por Cosas de la Vida un poco y arrancamos de vuelta después de la pandemia. Volvimos a arrancar y vinimos acá a San Pedro, venimos seguido. Bueno, hablamos un poquito del auto. ¿Cuánto hace que lo tenés, Franco? Y este auto lo compré cuando apenas arrancó la pandemia y lo armé despacito. Estábamos todos encerrados y no se podía conseguir muchas cosas, así que fuimos armando despacito. Es un 128 Model 80, está hecho 13006, con caja, está hecho inyección. Nada, nos deja disfrutar un poco. Así que bueno, disfrutando no solamente de lo que es correr, que es lo que nos apasiona a todos, sino también tenemos la ventaja en este predio de poder juntarte con la familia, con amigos y disfrutar de un buen asado durante todo el día. Es el ambiente aquí en el Picódromo de San Pedro, es espectacular. Claro, eso es lo que tiene bueno esto, que acá podés venir con la familia, disfrutar de asado. Es muy lindo el predio. La verdad que se deja disfrutar para todos, vendría a ser. Tanto como para nosotros que nos gusta correr, como para los chicos y que tienen los juegos y esas cosas. Bueno, Franco, ¿cuánto hace que estás trabajando en este auto? Porque sabemos que todo lleva su preparación, su tiempo, inclusive las cosas que te habrás privado. Es lo que yo siempre digo, que detrás de cada auto y cada pilota hay una historia. Es el tremendo sacrificio que cuesta tener un auto en pista en este momento. La verdad que hay mucho sacrificio acá. Yo lo armé más a pulmón, vendría a ser, lo fui armando despacito. Primero empezamos con una mecánica más sencilla, después fuimos evolucionando a carburadores y después pudimos tener la suerte de comprar las cosas para hacer la inyección y nada, ir sumando siempre un poquito para mejorar. Bueno, siempre dando espectáculo este auto en pista, ¿no? Contanos la categoría que estás corriendo. Y yo estoy corriendo la categoría 8, el auto este hizo 8.72 en pista y después corro las 7 como para divertirme y por ahí me meto en alguna otra categoría para pasar el día, vendría a ser. Pero mi categoría más o menos es las 8. Así que bueno, Franco, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Bueno, te voy a dar un tiempito para que vos le agradezcas a toda esa gente que nosotros en el canal de todos llamamos los héroes anónimos, ¿viste? Eso que no están acá, que no se ven, ¿viste? Que están durante la semana, como yo siempre digo. Por ahí capaz que estás arreglando alguna cosita, viene un amigo y hasta el que sea cebando te mate, te ayuda, ¿no? Mucha gente. Bueno, yo quiero agradecer primero y principalmente a mi señora, que me aguanta, a mis nenes, que me acompañan, que me ayudan en todo lo que puedo, a mis amigos, a Nicolás, que siempre me ayuda en todo, tanto como armar cajas, lo que se me ocurra a mí hacer, él siempre está para darme una mano, a Ramiro, siempre ellos están para ayudarme. Quiero agradecer a todos, un saludo a mi mamá y nada, quería agradecerles a todos los que vienen a acompañarme, a ayudarme, muchas gracias a todos. Bueno, Franco, muchísimas gracias y bueno, hemos estado con Franco Duré, aquí en el Picódromo de San Pedro, clase 8, y bueno, yo me saqué un gusto, hacía rato que lo quería agarrar y bueno, ahí me saqué la gana hoy, así que bueno, aquí está Franco Duré, bueno. Ah, ¿la localidad de dónde venís? Soy de San Andrés de Giles. De San Andrés de Giles. Vengo 150 kilómetros de acá más o menos. Pero sí, somos unos cuantos que venimos de aquellos lados, pero bueno, hoy somos dos, con un chico también que le ayudó a armar, nada, venimos a disfrutar un poco. Bueno, Frankuito, muchísimas gracias. Bueno, nos venimos con Franco Duré aquí en el Picódromo de San Pedro. Gracias.